Miren esto, está full de hormigas y por acá también Buenas amigos, ¿se acuerdan de las reinas que aparecieron en mi casa? Han vuelto, están invadiendo mi casa nuevamente Y hoy sí atrapé unas que se quitaron las alas Por acá tenemos esta que se quitó las alas y estaba caminando por acá en la casa Y esta otra de acá que también se quitó las alas, así que van dos, voy a seguir mirando Porque hay que aprovechar Aquí tenemos una sin alas amigos, así que hay que aprovechar, vamos a capturarla Aquí ya pusimos el tubo de ensayo y pues tenemos que esperar que ella trepe Y esperar que no se llene de pequeñas obreritas Listo, por acá tenemos una más Amigos, miren esta mayor, súper cabezona, o sea la mordida de esta hormiga lo manda uno más allá El día de hoy llovivo bastantísimo en la mañana y ahora mismo está haciendo demasiado, demasiado calor Y por eso están saliendo y me está preocupando es porque ahora sí están buscando nido Y la casa se nos puede llenar de estas hormigas Volví a poner la luz y así estamos, hay un montón acá que están volando Pero igual estas hormiguitas de acá pues se están agrupando Pero esta vez no voy a atrapar aladas, sino solamente las que vea que se quitaron las alas Pero como están dando vueltas por ahí las quise poner así como para que no molestaran Después las quito de acá Y por acá las tenemos nuevamente, escarándole, claro ya no son tantas pero bueno salieron hoy también Y adicional a estas capturé unas en el parque donde siempre voy Así que ahora al final del video les enseño todas las capturas Lástima que estas bichas no se quitan las alas, mira ahí están Que hay un montón Por acá tenemos más, un zángano descansando al lado de otras princesas Aquí hay dos zánganos y una princesa Y aquí están intentando atraer a la casa de Ant Death Miren esta pequeña bestia Tengo miedo Increíble, súper cabezona Qué interesante, miren como se quedan aquí cerca de la luz Se quedan ahí juntitas y quietitas Antes de capturar algunas aladas voy a revisar las que atrapé la vez anterior A ver si alguna se quitó las alas, así que ya vuelvo Oh my god amigos, estamos invadidos Miren esto Está full de hormigas Y por acá también A mí me emociona tener bastantes hormigas así para atrapar Pero esto se puede convertir en un problema Aquí está un par y nada que se han quitado las alas Así que no, prefiero no capturar Porque a estas alturas ya se hubieran al menos quitado las alas Por este lado tampoco, agregué una nueva por cierto Por este lado tampoco hay nada que se quitan las alas Más bien quieren salir Por experiencia propia les puedo decir que las hormigas que uno captura así Que están atrapadas en foco o dentro de farolas o algo así Casi siempre se mueren, o sea todas las que he capturado así se han muerto porque no han hecho su vuelo Y pues aquí no veo ninguna que se haya quitado las alas tampoco Así que voy a soltarlas afuera Uy, ya casi no aguanto el calor A pesar de que casi no hay hormiguitas por allá donde salieron Hay muchas más volando, hay demasiadas, demasiadas princesas volando Así estamos amigos, esto está full de princesas aladas Ya di una vuelta y pues no veo muchas hormigas para capturar ya que se hayan quitado las alas Pero hay bastantes, incluso aquí se han puesto como cerca de la luz Ya está empezando a ponerse fresca la noche y se están retirando Así que ya me doy por vencido Por aquí se ve un zángano volviendo al nido Curiosamente todas ellas vuelven al nido Como que no hacen su vuelo y se regresan Así que bueno, voy a quitar esto de acá Y vamos a hacer el conteo final de todas las capturas Porque hoy fue un día muy bueno Y vamos a hacer un experimento Voy a capturar esta porque me parece Que tiene el gaster bastante hinchado La verdad, entonces me la llevo, me la llevo Bueno amigos, ya estamos nuevamente Adentro de la casa aquí en el estudio Y voy a mostrar todas las capturas de hoy Porque son bastantes Solenopsis que estaba dentro de la casa Fue la primera de hoy Una nueva Dorimirmex en el parque Solenopsis alada que capturé en el parque también Una más Esta es una captura muy especial Porque tenemos una hectatoma alada Que tenía rato que no veía Una alada, por cierto ya tienen las alas así negras Entonces bueno, la vi y bueno, capturada Solenopsis sin alas Una Solenopsis invicta Y por acá tenemos otra Solenopsis alada Que por cierto, creo que ya tengo demasiadas Y esta es algo pequeña, por cierto Esta sí es más pequeña La Solenopsis culona que vimos hace rato Que me la llevé porque bueno La vi revisándose mucho el gaster Y tiene el gaster bastante grande Entonces bueno, vamos a ver Esta pequeña estaba por allí dando vueltas Es una reina Pero todavía no sé bien qué especie Pienso que es como, no sé Como una especie de Dorimirmex Pero es más pequeña Y es muy, muy rápida Me costó agarrarla Ahí la tenemos revisándose el gaster Y bueno, nada, vamos a ver qué tal nos va con ella Y por último, las tres reinas Solenopsis Que capturamos dentro de la casa En el vuelo de hace poco Así que ya saben qué experimento vamos a hacer, ¿verdad? Ya se lo pueden imaginar Así es amigos Vamos a intentar hacer una poliginia Ya que estas tres reinas Son del mismo nido Así que obviamente son compatibles Las tres se quitaron las alas Y bueno, aquí tenemos Agua limpia Algodón 100% natural Y tres reinas Sin alas Que son del mismo nido Del mismo vuelo nupcial Y probablemente Están las tres fecundadas Entonces bueno Aquí tiene que haber Sí o sí una poliginia Y tal vez esta sea la vencida Que por cierto, mire Todas están revisando el gaster Es bastante interesante Todas se juntaron así Porque bueno, ellas se conocen Se huelen y se conocen Se reconocen Así que todo parece estar bien por acá Hay una como que no se integra muy bien Pero estas dos de abajo Se unen bastante Están, bueno, quietecitas entre ellas Pero la de arriba es muy inquieta Pero bueno, esto es cuestión De darles tiempo y ya Y bueno amigos Voy a preparar todas las reinas En sus objetivos Todo ensayo Eso es todo Y hasta la próxima